Como te estaba contando, este será un video realmente maravilloso. He tenido muchos sueños, yo creo que este video va a impresionar muchísimo. Imagínate, los dos juntos en medio de la naturaleza, y al ritmo de esa hermosa melodía que vamos a cantar juntos para toda nuestra audiencia. ¡Vamos! ¡Ahí está el camarógrafo! ¡A ver! ¡Vamos a hacer juntos! ¡Eso! ¡Esa es la manera como se graba un video! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer iguales! ¡Pero no me hagas perder la viera! ¡Cuidado me hagas perder el equilibrio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora sí, hasta un ladito que voy a subir al árbol. Tú no te das cuenta que yo soy un verdadero Tarzán, ¿ah? A ver, espera un momentito, ya vas a ver cómo me acomodo y quedamos bien románticos. ¡Ay! 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 ¡Ay!